Música ¿Qué onda Youtube? Aquí con el capítulo 7 de MegaSkyBlog con CRLALI, CRHUNTER y un servilleta, saluden chicas Sigue sin pagarnos Yo, 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 yo soy el serville, yo soy el servilleta Te digo que la pepada intervenga Ay wey, que pedo, miren, que está haciendo el uvitas, ya, no, pinche uvitas y la alberca, que pedo, ya la tapaste No mames, pinche uva, es que, treijar Bueno señores, les voy a dar un pequeño recorrido Con todo lo nuevo que hemos hecho un poquito afuera de cámaras Porque ya me había tardado en hacer las granjas Entonces les voy a, les voy a mostrar Aquí está lo que es la granja de trigo El disturbio, el disturbio ya tardó mucho, ya hicimos la trampa, hicimos las... Aquí está creciendo la... Este es el capítulo final, ya nada más vamos a ir a matar al dragón, o sea que bienvenidos Y aquí ya va creciendo la granja de sandías O de melones, como le quieran llamar El uvitas va a ser el encargado de hacer una trampa de monstruos Hunter mientras... No te va a salir y al final va a tener que pedir ayuda Hunter mientras ha estado tapando todos los huecos que... Que el mismo hace Que el mismo hace, a huevo Que el mismo hace, a huevo Mientras, a ver, le vamos a ayudar a Hunter a tapar algunos hoyazos No, ya ponte a terminar las granjas Ya me pongo a terminar... Ay wey, oye, agua se que ya en el árbol hay un creeper, eh ¿Cuál árbol? Pues como que ¿Cuál árbol, wey? ¿Tú no has visto que arriba del árbol planté más árboles, no? Pues si no me dices como quieres que vea Yo mientras estoy acá trabajando bien arduo y duro Ajá, si no me dicen lo que han hecho, pues no puedo ir a ver, ¿verdad? A menos que sean mega construcciones como las del Ale Vamos a hacerle la mamada aquí, mira Vamos a hacerle la mamada, pinche Subete, wey, subete, subete a la casa Aguanta, aguanta, aguanta ¿Qué pedo, Vitas? ¿Qué estás haciendo, wey? El disturbio, el disturbio que te suba, que está grabando Vamos a hacer cosas locas aquí, wey ¿Qué vas a hacer, Ubitas? ¿Quieres que me suba a la casa o qué pedo? Sí, wey A ver Vamos a ver Vamos a ver qué está haciendo el Ubitas Me dijo que me subiera Vamos a ver para qué quiere que me suba Por eso no consuman drogas, vean cómo está Lalo Oh, pinche Ubitas Tapaste bien chingo la alberca, wey Así sirve ¿Qué vas para eso? ¿Te tardaste un chingo haciendo tu alberca? No, wey, butón Talgo reto, wey Ok, ok Vamos, Ubitas, vamos Vamos, Ubitas, vamos A ver, ¿qué pedo vas? Ya subí ¿Ahora qué? No le un hoyo, wey Ay, no mames No, vete a la Pinche Ubas Loco No mames, wey Ah, no, pues así contigo es fácil, wey Pero no Es que voy a subir, wey, voy a subir A la verga Skyblock, wey Bienvenidos a las Olimpiadas Adiós Mega Skyblock Bienvenidos a las Olimpiadas de Lovitas A ver, ahí voy Ahí voy ¿Pero desde que llegó? Bienvenidos a las Olimpiadas ¿Qué pedo? Wey No le atiné Piñata, piñata Puta madre, pinche Ubitas Piñata Oh sí, unas botas, yo quiero unas botas Yo no tengo botas ¿Ya agarraste todo lo que se me cayó a contar? No manches, yo estaba lleno No agarré nada Mira, acá hay, nada más Si ibas a hacer eso, lo hubieras hecho sin cosas Ya, ya, perdón, perdón, no lo vuelvo a hacer A ver, ¿dónde hay más cosas, Hunter? Ahí en la alberca No, wey, en la alberca ya recogí todo lo que había Pero no Pero allá arriba dejé más cosas, wey Vale, madre Y yo que le hago caso al pinche Ahí está, otro que se murió Otro piñata No, wey, yo sí no traía nada A ver, pinches puñetas Vete a que acaban de jugar, ¿me pueden ayudar? ¿En qué, Hunter? ¿En qué quieres que te ayude mucho? Oye, ¿y no dejaste escaleras allá de aquel lado, Ubitas, para subir en esa madre? No, wey Uh, pinche Ubitas Yo me espero Ah, pinche Disturbio, en lugar de granja de trigo parece que hizo granja de ovejas Ahora, ¿por qué? A puta madre, un chingo de ovejas Pero, ¿por qué, wey? ¿Por qué se meten las ovejas? Es que, ¿pa' qué lo hiciste tan... tan amplio? No va a ser a dónde va el trigo y ya Por eso se te aparecen ahí las ovejas ¿Ah, sí? ¿Todo este espacio, qué? La grande está más, ¿eh? ¡Pinche masculino! No, Ubitas, hay que agarrar las cosas, wey Antes de que me tiren, mira ¡Ay, wey! Ándele, por puto Se van a desaparecer, ¿eh? Sí, pues ya ¿Qué te va a aparecer acá arriba? Yo ya voy, yo ya voy, yo ya voy No más, hay que agarrar las cosas, Ubitas No, pinche Ubitas, coño, me quitaste de esa madre No, no pasa nada ¿No pasa nada? ¿Ah, ya las agarraste? ¿Sí las agarraste, Ubitas? Sí, wey Vientos No está más de la materia complicada, wey No mames, pinche, wey No, no, no es tan fácil como yo pensaba A ver, cama, espada Traía un hacha Que creo que voy a tener que volver a hacer ¿Los caminos de la vida no son como tú pensabas? ¿Son como tú creías? Aquí está el hacha En todo Sí, ah, wey Entonces dices que Respondieron a ovejas ¿Por qué? ¿En serio? ¿Cómo gastas velas? ¿Por qué, wey? Pues a mí me gusta tener todo bien alumbrado Sí, wey Ya gastaste un chingo de carbón Uh, que le... Mira, ya estás tirando agua, wey ¡Pinche, Ubitas! ¡Pinche, Ubitas! No seas mamones, wey Ya se va a hacer de noche, eh Ahí les encargo Ahí te encargo No mames, qué pedo No mames Wey, pues llegas para arriba, wey La cuarta vertical Ahí te encargo ¡Pinche, wey! ¡Pinche, Ubitas! Vámonos para arriba, piñata Ahí te encargo, eh La cuarta horizontal Ahí te encargo ¿La cuarta horizontal? ¿Qué es eso? ¡Pinche, Ubitas! ¿No viste el video de la intake cargo? No 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 lo he visto ¿Cómo que no puedes descargar? ¿Descansar? Hay monstruos cerca No, no, no Súbete Súbete al... ¿Cómo se llama? Al cofre de Hunter Ahí está, ya ¿Ya? Sí, bro Sale allí Cuando les diga que hay monstruos cerca Haces una torre Pones tu cama Y te duermes en el aire Ah, wey ¡Pinche Hunter! Y ya también estoy descansando Ubas Ándale, Ubas No mames ¡Pinche Ubas! Ya me vienes a dormir Madras Wey, no mames No mames Estoy viendo pasar un creeper No seas culero, wey No mames Ahí está ya Ya, deja de agarrar mis cosas No mames Mira, pinche Ubas Ya está allí tu... Tu cotorreo Y decía que no iba a servir, wey What the fuck ¿Qué pedo? No viste el video de lente de cargo Distribuyo, no, muy mal No, wey No lo vi, no lo vi Disculpar, disculpar A ver, ahora Tengo que sacar de la calabaza Este... ¿Igual semillas, Hunter? Sí Ahí en la mesa de crafteo Ok Ok, semillas, 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 semillas ¿De madera disturbió? Este... Sí, wey No, aquí yo agarré Ok No mames Qué desmadre ¿Quieres explotar otra vez? No, wey No, 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 no No, para nada, para nada ¿Cómo crees? Para nada Ahí estaban a ver No, neta que no Ahora sí no Ahora sí no hemos explotado absolutamente nada, Hunter Sí, te encargo, eh Ahí te encargo Sí, Hunter, sí No te preocupes Ahora sí no explotamos nada Ah, distorbió Muy mal que no has visto el video De lente de cargo Ahí pásame la cubeta, por favor Cubeta Ahí está la cubeta Te regalo un letrero Yo, ¿para qué quiero un letrero? Allá a la izquierda hay un pinche creeper, eh ¿A la izquierda hay un creeper? ¿Dónde? Bueno, era a mi izquierda Es a tu derecha Mira, allá donde está el letrero de ese wey De que te suscriban Ay, 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 ya vio el creeper Ah, güey, ya están empezando a crecer mis Cositas estas De calabazas no creo que sean muchas, ¿verdad? Pero a ver, vamos a ver Vamos a hacerle No, sí, necesitamos calabazas ¿Quiere una puta? ¿Qué peso con el lag? ¿Qué te pasó, Uvas? Necesitamos calabazas, necesitamos La calabaza Necesitamos 10 para los de nieve ¿La calabaza se planta igual que la sandía? Sí Ok Son 10 para los de nieve Y uno para los de Aeron Ok, entonces Aquí va Bueno, ¿tú qué traes el agua? Ahí donde te voy a dejar los surcos Este Le echas agua Ahora sí que le echas agua, ¿no? Porfa ¿Vas a pagar más? Te voy a pagar más Sí, sí te voy a pagar No, vas con lo que nos pague el disturbio Ya sacamos para los esquinos avideños Sí, güey ¿Va a haber skims navideños? No les vamos a regalar ni a Giovanni ni a Emilio No, bien güey, también lacras todos Ah, por cierto Por ahí ahorita que están hablando de navideños Les traigo una noticia a ver si les interesa Supuestamente por ahí leí No, leí en un lado que va a haber Un camuflaje Para Ghost Para el arma de navideño Con el fin del mundo Ah, navideño Sí Un arma navideña Y en vez de regalarte Te la van a vender los hijos de la perra No, güey, creo que sí te la van a regalar Pinchu va siempre pensando mal de la gente, güey Sí, creo que sí la van a regalar, ubitas ¿Tú no sabes que se pueden comer los ojos de araña? Ah, no, güey, ¿por qué? Pero te envenenas ¿No manches, neta? Ven, cómete uno Espérame, ahorita me lo como Échale el agua, Hunter, si no, no me voy a salir A ver... Ah, te revinas Es más, puedo agarrar de aquí De la de la sandía Ah, sí, güey Me estoy envenenando Pinche Hunter, culero ¿Y sabes cómo se te quita el envenenamiento? No, no No, como Mira Ven, cómete otro Espérame No, ok, cómete otro No, ahí te voy a dejar irse Espérate, tú cómételo Cómételo, cómételo, cómételo Voy Cómételo, aquí está, cómételo Oye, pero no necesitamos los ojos de araña para hacer algo Para hacer algo Sí, para hacer pociones, pero araña está bien chingo Ahora agarraste esa cubeta con leche, ¿ah? Creo que no Sí, sí te la di Ah, ok, a ver Cómete el ojo de araña y luego luego te tomas la cubeta con leche Así se te quita el envenenamiento Ok, a ver, me voy a comer Pero es que ya no traigo hambre, güey, no me lo puedo comer Ah, pues entonces dame mi cubete y deja de andar así, no, mamá O sea, ¿te fijas o no? ¿Qué pedo? O sea, ¿para qué dejaste aquí otra línea? ¿Para qué dejé otra qué? Pues ahí va a crecer, ahí va a crecer, ¿no? Sí, la otra es para que pasemos a la otra Güey, un creeper está cuidando tu, tu, de esas madres Tu, 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 la granja de animales, güey ¿Cuál otra? No mames, ¿hay un creeper adentro? No, güey, afuerita Ah, no hay pedo, güey, está tan malo chingo, güey Llévalo allá al hoyo, güey Ah, güey, dicen que nomás los explotas ahí en el hoyo, güey A ver, a ver Güey, ya me acabé la tierra y no sé cómo, puta, puedo bajar de aquí, güey A la alberca, güey Sí, pinche uvas A ver Bueno, morí Pinche uvas, no No, no es cierto, güey A ver, si saben que tenemos que guardar experiencia para encantar cosas para ir a matar al dragón No, güey, yo no sabía No sé qué nivel sean ustedes, pero yo ya soy 352 Ay, güey Pinche hunter No, la neta no Hay nueve, ¿no? Pero, pfff Más que ustedes Es noobs ¿Por qué nos dices noobs, counter? La va a quitar esta madre ¿Por qué? No, man, no, no deja pasar No, es que pinche uvas ya está haciendo aquí el gran cañón No, cuando queramos correr de algún creeper o algo así Bueno, pásame las madrecitas esas que quitaste, entonces No, pues se las voy a ir poniendo a la de los animales Puta madre Hay que aprovecharte Bueno No, que te quedes con esa caja de crafteo Pinche hunter O sea, me quitas todo, cabrón Lo que hay, tienes que estar al tiro Como dice el alemán Sion, cabrón Ponte el tiro Código rojo Activado Power Che, hunter, no más que te escuche Power No más que te escuche que lo andas arremedando, cabrón Es, es, este, ¿cómo se llama? No, no es arremedar, es, este ¿Cómo se dice? Es somero Homenaje ¿Es homenaje? Acción, cabrón Póngase al tiro, puto Pero si está el vicencio, no más se ríe del vicencio El vicencio, ¿de quién se ríe? ¿De cómo lo arremedas o del alemán? No, 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 no El alemán se ríe del vicencio Ah, ya Echale, man Porque el cincho está bien puñeta Está bien puñeta, el cincho Ahí está, ahí está Ahora necesito ¿Qué pedo? ¿Por qué tan? ¿Qué pedo? ¿Por qué? ¿Por qué animas aquí en el hoyo este? Ah Ahí está ya Perfecto señores, ya tenemos granja de trigo, tenemos granja de sandías, tenemos granja de calabaza ¿Qué más? Una granja de animales acá abajo, güey Falta la nether guard ¿Por qué llegó ahí? ¿Y esa madre qué es? Es la verruga del infierno Pero esa madre solamente se puede hacer en una granja en el infierno Ah, ok Pero pues como no hemos ido al infierno Pues entonces no pasa nada Ay, o sea, ya también vas a quitar el agua, cabrón No, pues el agua infinita puede ser de cuatro, no más No Ya vas a pescar allá De hecho, ¿sabes qué? Ponte a pescar a ver cuántas pescas ¿Cuánto le falta al capítulo? No Toda le falta Pero, ay, no manches No me voy a pasar todo el capítulo pescando, güey Estamos comida, hombre Mira, ¿sabes qué? Hay un reto que dice que hay redstone Que está en algo verde Y yo veo dos cosas verdes No seas tonto Yo veo dos cosas verdes para allá Sí, a ver, eso me tomas en la orilla ¡No! Traigo un chingo de cosas Pinche Pinche Hunter Traigo un chingo de cosas, güey No manches Para que no ande lleno Siempre debe andar vacío Bueno No sabes aquí qué pedo Entonces puedo huir, pero dejo todas las cosas Sí A ver, nada más dime que andas cargando Para decirte no ¿Qué ando cargando? Ando cargando este... Diamantes Iron Oro Tierra Este... Piedra Comida Nada más ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás cargando diamantes? Ay, mi cama Hablando de cama Ya se va a hacer de noche Sí, güey Yo ya voy a dormir Y ahora le acuéstate, uvas Sí, güey, güey Que es un tonto salir del gran cañón, güey No, pues no te llevas de tu cama, güey Órale, órale, nubio Órale, déjame, llevo algo de comida, güey Déjame, llevo algo de comida Bueno, mames, güey Pinche uvas Ya duérmete El Hunter ya está durmiendo Ay, cabrón, ¿no le dormiste, Hunter? ¿A poco ya estás acá arriba? Hunter Nadie me atrapa Soy el indomable No, mames, uvas Nada más empiezo a hacer otra vez, güey Sí, uvas Ya estoy durmiendo, güey Ya nomás falta el uvas Los va a tapar tu padre Dice el Hunter Diría Raúl Ya nomás es pinche uvas Hasta aquí puedo craftear y todo el pedo Corre, uvas, corre Yo voy para arriba, güey Apenas no voy subiendo Uy, estoy escuchando un chingo de calaveras al lado de mí Me van a agarrar de tiro al blanco, pinche uvas Pinche uvas, qué culo eres con el Hunter A ver, menteculo Corre, uvas, corre Corre, uvas, corre Pinche uvas, primero pone No seas cabrón, uvas Yo estoy viendo Yo estoy viendo Yo estoy viendo como Primero pone a quemar Se escuchó bien feo luvas A ver Voy a dejar todo excepto tierra Hunter Hunter ¿Qué? ¿Me escuchas? Es que esa madre de que Algo verde Puede ser este Todo el bloque este Todo esto es verde ¿Cuál? Todo la tierra Todo el pasto Mira que no lo pensabas así No, pinche uva Estás loco Ay, güey No, no, no Contigo no juego, güey ¿Qué era? Yo estaba bien tranquilo Matando arañas Y viene aquí un pinche creeper, güey Uvas, te escuchas mal Uvas, desconecta tu micro, güey Desconecta tu micro, güey Vuelvelo a conectar ¿Listo? Ah, mira Allá abajo hay un creeper, güey ¿Para que te ayude a explotar? Tú, pinche uva Allá abajo hay un creeper, güey Bueno, señores Ya para Ya para finalizar el capítulo Yo sé que debe de haber algo ya Yo sé que debe de haber algo ya Aunque el Hunter me diga que no Lo maté, güey Lo explotó Yo sé que debe de haber algo ya Algo allá atrás Ah, ya lo has de haber visto Uy, Simón, ¿dónde? Esa es trampa No ¿Dónde lo voy a ver, hijo? Jamás, jamás, jamás De seguro ya debe haber un chingo de diamantes Algo así No, 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 no Mira Hablando de Hablando de diamantes Se conectó el chencho Chencho nubi Ay, hablando de diamantes Y cuando No, no, no ¿Qué pasó? Jamás, jamás Ese es el Razer Es gratis con el chencho Jamás, jamás Jamás, jamás Mi chavo Ahí te confundes Ese es el Razer Ay, güey No me voy a caer No me voy a caer No me voy a caer ¿Estás jugando a fútbol Que vaya agachado? ¿Por qué, cule? Uvas, cuenta que no vas Y recorres todo eso de tierra Que ha hecho el disturbio Y lo tiras, güey No, no, no No te pases, Uvas, eh A lo fucking pro, güey Uvas No, Uvas No, manche No, 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 no Ya es para acabar el capítulo Quiero Quiero venir a ver Qué pedo acá con el letrero No, por favor, Uvas 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 Ay, güey, no viene Ay, güey, ya casi llego A ver, ya aquí Ok, lloro para arriba Ni me la ya me tiene Hasta la verga ¿Quién, Uvas? Mátalos, güey Yo aquí ya tengo Mi granja bien chidita Güey, da Bueno, ya llegué Vamos a darle acá La lana Es verde Ah, mira, güey Aquí hay esponca Aquí hay esponca No le crean Es trampa Ya vio ¿Cuál trampa? ¿De dónde lo voy a ver? Cabrón ¿Cuál esponja y la esponja Para qué sirve? No, pues, quién sabe, güey O que diga ¿Es un red o qué? No Ah, mira Aquí está la redstone ¿Hay la redstone? Sí Ah, viento ¿Cuánto hay? No, pues, hay Hay bastantes bloques, güey Por lo que veo Sí, necesitamos bastante ¿Para qué ocupamos la redstone? O sea, pinche Uvas Se va a hacer el gran cañón, güey Luego la trampa Deja la mitad, la trampa Deja la mitad, el gran cañón Deja toda la mitad Ya acaba algo, güey Pinche Uvas Bueno, señores Hasta aquí el capítulo número 7 De Mega Skyblock Con Cerre Hunter y Cerre Lali Aquí viendo Vista panorámica La Mega Trampa de Lali Todo lo que hemos hecho, señores Espero que les esté gustando la serie Recuerden dejar en los comentarios Algún consejo Que podamos hacer en este mapa De los retos Cualquier cosa Despídense, chicas Si me ponen de consejo Que Disturbio nos paguen Estaría chido Despídense, chicas Bye Bye Cámaras, señores Muchas gracias por ver el video Recuerden, comen frutas y verduras Nos vemos en el siguiente video Bye Lalo se la come Lalo es puto Lalo se la come Lalo es puto